Es acerca del 2 de abril, ya tienen localidades, va a ser oficial. ¿Va a estar el gobernador el 2 de abril? ¿Va a ser Intucengó? Sí, así es precisamente, va a estar el señor gobernador. Con la nueva inauguración de un nuevo centro de combatientes en la localidad de Intucengó, está previsto para las 16 horas, en la inauguración del centro número 21, ya en este caso. El centro número 22 también ya está terminado, pero eso falta poner la fecha del señor gobernador. Y después, una vez finalizado el acto de la inauguración, está previsto el acto central, que va a ser las 18 horas, con la presencia del gobernador también, y el intendente, y es combatiente de toda la provincia de Coruentes. ¿Por este centro, cuántos centros ya? Este es el que va a inaugurar el centro número 21. Está construido, ya finalizado, el centro número 22, y comenzado ya, si Dios quiere, también para el mes de mayo, junio, más tardar, a la localidad de Salada, y 9 de julio, ya finalizando también, sería el número 24, y comenzaría Chavarría y la localidad de San Luis del Balmán. ¿Y eso tienen previsto para este año, de cerrar con eso? Cerrar con el instalador de esos pueblos. La idea del gobernador, lo que me intuyó, es construir cuatro centros por año. La idea del gobernador, lo que me intuyó, es construir cuatro centros por año. La idea del gobernador, lo que me intuyó, es construir cuatro centros por año. La idea del gobernador, lo que me intuyó, es construir cuatro centros por año.